Le saluda el doctor Jaime Arturo Bertín Pérez, profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y profesor de asignatura en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de esta universidad. El motivo del presente mensaje es invitarlos a participar de la convocatoria para nuestro programa de posgrado que se encuentra abierto, particularmente para el programa de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, en el cual contarán con la asesoría de excelentes profesores que les contribuirán al desarrollo de sus líneas de investigación. Para mayores informes, emitan un correo electrónico a la dirección atencióncontingenciasegureb.com. ¡Gracias!